Sí, estamos comenzando hoy la campaña de vacunación antigripal en toda la provincia de Córdoba. En los 800 centros de vacunación que están habilitados, los niños entre 6 meses y 2 años tienen que aplicar dos dosis, separadas por 4 semanas, la primera y la segunda. Todas las mujeres embarazadas en cualquier periodo de su gestación, si no lo hacen en esa etapa lo pueden hacer hasta los 10 días después, durante el puerperio, después del nacimiento de los niños. Todas las personas que tengan más de 65 años de edad y aquellas personas entre los 2 y 65 años que tengan comorbilidades, que tengan un padecimiento de diabetes, enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias y con la indicación médica también están habilitados para ir a los centros de vacunación y llevar adelante el programa de vacunación que es absolutamente gratuito para todos aquellos que componen la población de riesgo. También el personal esencial que nosotros llamamos, que son todos los agentes de salud y aquellos que están en contacto con la población. Sí, siempre recomendamos mantener bien ventilado el hogar, también por supuesto cuando se estornuda o se tose, tratar de cubrirse las fosas nasales o la boca con pañuelos o con el pliegue del codo y también por supuesto el lavado de manos, que es muy importante como medida de prevención en lo que hace a la transmisión de los virus cuando estos empiezan a circular en la época de invierno. Comenzó en el día de ayer la campaña, bueno, destinada a los grupos de riesgo que se mencionan absolutamente todos los años, pero que debemos recordarlos. Son los niños de 6 meses a 24 meses de edad. Es muy importante y me detengo en este grupo etario porque se requieren dos dosis para este grupo de personas, de 6 meses a 24 meses. Son dos dosis separadas de 30 días una de la otra. Entendiendo que si no tienen la segunda dosis no se considera correctamente vacunado, inmunizado. Entonces, estos niños, los mayores de 65 años de edad, personal del equipo de salud y embarazadas en cualquier trimestre de su embarazo o bien 10 días posteriores del nacimiento del bebé. Además, hay otras personas que no están incluidas en estos grupos de riesgo que llamamos nosotros, pero que tienen algunas comorbilidades que uno llama, factores como pueden ser la obesidad mórbida, como puede ser EPOC, o los pacientes oncológicos, en fin, determinadas enfermedades que uno recomienda que vaya a su médico de cabecera para que el médico prescriba si considera que debe ser vacunado. Todas las personas, estos grupos de riesgo y los otros que he mencionado con posterioridad, tienen que ir al vacunatorio más cercano, tanto de Córdoba capital como del interior. La provincia de Córdoba cuenta con casi 800 vacunatorios, entonces cada localidad tiene un vacunatorio en su centro de salud. Entonces, tienen que concurrir directamente a esos lugares. Es una vacuna que tiene la fórmula actualizada. Todos los años se actualiza. Y como es una pregunta que es recurrente, me estarán poniendo la vacuna nueva o no, quiero que quede bien claro que las vacunas, una vez terminada la temporada, se retiran. Los centros tienen la obligación de devolverlas y nosotros de recogerlas para que al año siguiente uno pueda garantizar la previsión de vacunas con la fórmula actualizada. Además de las vacunas, todo lo que uno repite anualmente, el evitar estar en los lugares de mucha aglomeración de personas, ventilar los ambientes, toser con la boca y la nariz, cubriéndose con el pliegue del codo, el lavado de manos. Fundamental y eso no tiene que faltar. Permanente el lavado de manos y con eso vamos a andar bien. Permanente el lavado de manos.